Miren, ¿por qué no vamos para allá, para aquella casa que se ve allá? Parece abandonada. Está bueno para tomar las fotos, ¿ah? ¿O no? ¿Cuántas veces vieron ese árbol? ¿Le dieron sobre el mito del retorno? Para mí estamos metidos en un tifón o algo así. Se supone que hay zonas que están dispersas al azar, o hay un límite, una franja que uno cruza y, una vez que la pasás, otra vez al mismo lugar y volvés a empezar. Mirá, ¿no ves que acá nomás se ven las casas? Chicos, estamos atrapados. ¡Fue noche! ¡Fue noche! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!